El personaje va a reaccionar muchas veces bajo presión en una situación que es mucho más llevada al límite, mucho más en un caso de vida o muerte. Continuamos con más de Escapate, conociéndose el lado más humano y por supuesto también la trayectoria y la carrera artística de Fernando Noriega, nuestro aquelán protagonista mexicano robado por Venezuela por unos instantes y conociendo eso desde la recorte anterior, pues que Fernandito ya tiene unos cuantos años radicado en Los Ángeles, duro, difícil, pero comprometido con la carrera actoral y comentábamos fuera de cámara que una de las cosas más difíciles ha sido aprender inglés y al mismo tiempo continuar los cursos de actuación donde ya te involucras en una primera película, ya van dos, una por estrenarse, pero cuéntame de ese tras cámara de Fernando, lo que vive, sus angustias, su compromiso, si dejas de dormir, si el insomnio te ataca, por esos nervios de ese nuevo proyecto, ese compromiso tan duro, ¿no? Sí, después de hacer varias novelas sentí que estaba encasillándome un poco y eran los personajes, sentí que mi carrera no estaba avanzando hacia donde yo quería o no estaba explorando de la manera en la que yo quería, no estaba encasillándome. Eres ambicioso. Sí. Sí, qué buena. Piensas en grande, en macro. Sí, entonces decido empezar a hacer cortometrajes, pegué unas participaciones en cine, teatro y dejo a un lado las novelas, de hecho, este proyecto, Dulce Amargo, es como el regreso a las novelas después de seis años. Qué bien. Estoy muy emocionado. Qué bien. Y te cuento que me sale un primer proyecto, yo estando en México, una película independiente, totalmente hablada en inglés, con actores reconocidos como El Zapataqui, que ahora está casada con el actor de la película Thor, una española guapísima, top model, que también ha hecho bastante cine. ¿Te enteraste al casting y fuiste o te vieron y te llamaron? ¿Cómo fue la cosa? Me mandaron el guión, lo leí y luego me enteré de los nombres que estaban a bordo del proyecto. Ok. Estaba Eric Mavius, que es el protagonista de Obliberty, esta serie, que es el remake de Betty la Fea. Claro. Este, había muchos elementos que me llamaron mucho la atención. Finalmente estaba siendo un personaje de un mexicano indocumentado que también me llamaba la atención porque era un tipo de personaje que nunca había hecho, que en mi país no me estaban dando la puerta para hacerlo. Sí. Siempre de galán, me imagino. Pues una cosa así, ¿sabes? O sea, como que... Tú querías mostrar que tú eras más que eso. Exactamente, yo quería mostrar que podía hacer otras cosas. Exactamente. Entonces, finalmente me voy a hacer esta película que se llama Where the Road Meets the Sun. Y este, se estrenó la película ya en Estados Unidos. Este, y saco mis papeles para trabajar y me dicen en mi casa, ¿qué estás haciendo aquí? Vete. O sea, agarra tus cosas para allá. Tú ya tienes como tus contactos y tu camino recorrido en México. Te van a seguir dando trabajo. Vete allá a explorar. ¿Solo? Más solo que... Que la ONA. Ok. Este, me voy para allá y empiezo con el inglés porque este personaje, como ahorita les decía, era un indocumentado que llega recién desempacado de México, que no habla muy bien inglés. Muy bien. Perfecto, porque por ahí es machucar de verdad. Claro, exactamente. Va a ser muy Spanglish. Sí. De hecho, el personaje es interesante porque llega sin hablar nada de inglés y poco a poco se ve que va aprendiendo, pero su acento... Iba aprendiendo a la paz. Sí. Fernando y el personaje. Y su acento era pesado, pues. O sea, era un pesado bien mexicano. Exacto. No sabes cómo te sientes para ser yo, hombre. Porque esto no es un mes. Y no soy turista. No te amo. Y no me voy a comprar caras rojas, por favor. ¿Sabes cómo me sientes? Claro que no te sientes, hombre. Todo es un juego para ti. O sea, te llamas a tu papá. Y al año me llega otra película de un colombiano radicado en Seattle, Estados Unidos. Y me dice una recomendación por medio de tus productores de la anterior película y te quiero ofrecer el protagónico de esta nueva película. ¡Guau, de protagónico! Los dos son protagónicos. ¡No me digas! Y fue duro porque él sí me dijo, tienes que hablar como lo más nativo, lo más alguien que se crió en Estados Unidos. Entonces en dos meses me fui con una coach, pasábamos los textos así de uno por uno, me corregía, muy complicado hablar en otro idioma y con un acento que no es cierto. Exacto, era acento e idioma, las dos cosas aprendo al mismo tiempo y además y simultáneamente los guiones. Exactamente y el guión era densísimo. Era un personaje fuerte. Es un personaje fuerte porque la película habla sobre un latino que llega a Seattle y Seattle es uno de los lugares en Estados Unidos con mayor índice de suicidios. ¡Guau! Es donde se suicidó Kurt Cobain, de donde muchas figuras públicas han cometido suicidio. Entonces es un tema delicado. Era el único latino, los demás, los otros tres protagonistas son americanos. Entonces finalmente pues era complicado. Fue, fue, creo que esa película, el día que la vea pueda sentir la satisfacción y espero haber logrado algo, pues algo digno. Y imagino que ha sido el trabajo que más te ha quitado el sueño. Ese, sí. Te ha provocado insomnio. Ok, ¿cómo la pasas en ese momento? Cuando estás en momentos difíciles a que te aferras, a quien llamas, ¿a qué recurres? A estudiar, 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 estudiar. O sea... Sentirte preparado. Sí. O sea, tomar confianza. Entre más inseguro te puedes sentir o que no tienes las líneas o el acento o el dominio, pasarlo y pasarlo y pasarlo. Para otros castings allá en Estados Unidos, para cadenas americanas, para televisoras de programas muy famosos que todo el mundo conocería, eran unos nervios porque tú conoces el programa, tú lo ves, yo lo veía desde México, o programas muy grandes y dices, es que nunca me imaginé poder estar casteando en un proyecto para esto. Claro. Yo hoy estoy aquí y no es mi lengua, ahí no es mi acento y no me lo puedo aprender porque me cuesta mucho trabajo actuarlo y que te salga natural. Así es. Y lo repetía, o sea, llegué a repetir mis pruebas 50, 60 veces hasta que salía. ¿Y Fernando todavía está solo en Los Ángeles? Sí. No me digas, no me digas. Es que estás sintagando un poquito más de Fernando en la próxima parte. Muchachos, para que Fernando no esté solo, yo le tengo que dar pistas sobre él y ustedes puedan tener herramientas confiables para la conquista. Esto va. Fernando, bien, en la próxima parte, no te vayas, ya venimos. Trato de separar mucho mi trabajo de la parte personal. O sea, realmente no me involucro con nadie con quien esté trabajando, me parece. ¿No te ha pasado todavía? No, hasta el momento. Ok.